Listo, estamos en vivo Listo, estamos en vivo Listo, estamos en vivo Ah, faltaba por activar esto Ahora si tiene bien volumen Si, ahora si está bien de volumen Listo Transmitir Y acá estoy en vivo Y se me olvidó colocar los avatares ¿Qué sonó ahí? Precho Games, gracias Acabo de empezar, dicho ni siquiera he empezado Y ya tengo un follow Ok, re bien Empezamos bien el día ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ya un segundo que yo siempre coloco los stream avatars Cada vez que juego Super Mario Ok, Precho Games no dice nada Listo, está cargando Ahí está Bien Y acá ya empecé Hmm, ¿Quién es Perron? Hmm, ¿Quién es Perron? Nah, no, salió What the fuck? Ah, bueno Me saco de este nivel troll Bueno, ahora si Yo ayer estaba jugando un Super Mundo Que estaba super bacano A ver si lo encuentro Era de este man De Boomerang Buena Jamaica, te apareciste Acabo de empezar Así que todo bien No estás perdido absolutamente nada Nada, nada, nada Este micrófono está haciendo picos Un segundo y le bajo volumen a micrófono Está como muy fuerte Y lo que por aquí Gracias Lupita Bueno, ¿Dónde quedé yo? Aquí A terminar este mundo Ah, malcita sabía Me acordé cuál es este mundo No, 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 no Así tengo paciencia, así que vamos a cogerme primero la flor y vamos a empezar con el mundo. Como tiene que ser. Ahí viene fuego, todo bien. Igual no necesito recoger más nada porque ya tengo el juego de la flor. Ah, pica, se me pidió que eso estaba ahí. Ese no vale la pena recogerlo para nada. Bueno, yo sé que de acá aparece otro fuego y entró. No. Yo como bueno, ya estaba esperando que haya una bola de fuego ahí, nadie llegue otra de una. No. No. Sacos de lá. No. Ahora no le puse porque le puse a un parque menos a mi. No. Yo, yo, yo y yo he caminado como la pestaña. Jovia estaba cerca. Yo he caminado como la pestaña. Debido a lo que es el juego ahí. No. No, yo tengo que pagar. Yo me llamo que fuerte eso. Boda-me a la pestaña. No. No. Me llamo que llamo. ¡Buenas, Sam! Estaba esperando que había un troll ahí. Bien. ¡Buenas, Sam! ¡Buenas, Sam! ¡Buenas, Sam! ¡Buenas, Sam! Bueno, ya hay un fuego troll. Eso me jode y ya tengo llegado. Llega hasta arriba. Me quedo acá. Bueno, hasta aquí no había llegado ayer. Así que ya. Hagan un pequeño avance. ¡Buenas, Sam! ¡Buenas, Sam! ¡Buenas, Sam! ¡Buenas, Sam! ¡Buenas! ¡Buenas, Sam! 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 Bueno... Eso dije que era más compasias. Chau. Pega el nivel. Oh, ahí está. Ya que me di cuenta, creo que dañé el chat de Facebook. Stream elements. Arreglarlo rapidito. Ya un segundo, espérenme. Estoy arreglando esta vaina. Y si pueden, los que están conectados, que le den compartir también. Está cargando. Soberlays. Editar. Y por qué se ve así el texto. Se ve re feo. Color blanco el texto. Y qué más le pongo. Ah, y el tamaño. ¿Tamaño qué? 24. Eh. Buena. ¿Qué más, Juan? Hoy anda quieto a la vuelta. No debería jugar los lunes, pero no tenía nada que hacer. Juan Cardi. Dice Aja. ¿Todo bien, Juan? No debería jugar los lunes. No debería jugar los lunes, No debería jugar los lunes. Sí, sí. mundo que estoy jugando, ayer me pusieron a parir, ahora viene lo más difícil, 1, 5, 6, 7, 8, ay cómo me va? No canto por ver que me voy a negar. ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, creo que Freddy anda en esas también. No se quiere comprarse un computador bueno, pero sin trabajo no se puede hacer nada. Dice MK, el problema es que uno es menor de edad. Asco, sapo, muéranse. Sí, eso sí es un problema bien bacano. Ay, eso es un alecón más fácil que conseguí trabajo en montería. ¿Qué hay por acá? Pucha, ¿cómo se hizo todavía con Flufflor? Bueno, yo bajo una de las monedas que si la cojo no sirve para nada y me empajo. Ahí está. Llego, sí, llego, sí, llego. Bien. Las llaves y las monedas rojas son totalmente opcionales. Ok, Mario time. A ver. Let me stay sit down. Breve. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! ¡Qué huevucha! ¡Marica! ¡Oh, no! ¡Estaba difícil ahí. ¡Listo! Nada más si la cago otra vez. ¡Qué putacilla! ¡Oye, cae otra vez! ¡No! ¡Marica! ¡Pero es que esos pozos están ahí esperándola uno! ¡Te ¡Mucho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que no. ¿Qué pasó Eduardo? ¡Otra vez me troleó esta vaina! Estos mundos están en una locura Paciencia 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 Bueno, otra vez con calma Bueno, otra vez con calma Tuen Stickman 27 Dice Enka hablando de trabajo Aún vale el hermano le consiguió un puesto Y el CB en vez de agradecerse estaba quejando Cule HP Siempre es así El malagradecido es el primero que coge trabajo Siempre es así Bueno, va a pasar rápido Increíble Eso de arriba Con un finazo de arriba Tch, ya no querías picas, ¿eh? Oh, caro Eita Ah sí, gracias Dice Jodaman y solo te quedan 5 vidas Es que están difíciles estos mundos, marica Están muy difíciles Pero la verdad es que así es que pagan Que sean jodas Que estén bien difíciles Que lo pongan uno a sufrir Pero igual lo ponen uno a sufrir Pero tienen una dificultad justa Bueno, sigo con 5 vidas Vamos a ver cómo le hago ahora O sea, empecé y ya me pude caer Y el encima Y ya me pude caer Bueno, quedaban 5 vidas Quedan 4 horas Gracias Twin Stickman 27 Dice no joda, ese hielo te hizo una perforación en la nariz Ah, yo diría que fue peor que eso No se puede pasar por ahí Toca esperarse ni más lejos Natalia Papaya Dice Olis Olis, Natalia Llegó la papaya Twin Stickman 27 Vamos a hacer chistes de papaya Dice que daban 4 Bueno, me voy a quedar quieto aquí Vamos a esperar a que ese animal lejos se pase Mucha olamos Espera Un impulso Como que tú reviviste Maldición Esa calavera que está ahí No la toco ni sin compra No, gracias Ey, como que me estoy repalando encima de esto No, eso no se vale O sea, esa cosa verde ¿Dónde tiene hielo? Marica Aquí este mundo se está inventando vainas ya No, gracias No vale la pena esa moneda O sea, como que me repalo encima de esta cosa No tiene sentido Twin Stickman 27 Dice G.S. Olis Me recuerdo a una profesora Que un de ellas salió con esa maricada Así saluda a todo el mundo En el interior del país Marica Tenga acostumbrarse a eso Es una de las cosas malas De irse de Córdoba Marica Que la gente empieza a saludar así Pero igual Pero igual No 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 Recontra Recontra Difícil estos niveles Marica Twin Stickman 27 Dice Jodaman y dos vidas Menos Ultra Instinto Otra vez No 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 Hay No entiendo cómo se resbalan Esa vaina A la verga con esa última vida Ya la perdí Twin Stickman 27 Dice jajajar Twin Stickman 27 Dice F Es más fácil simplemente devolverse Y volver otra vez al checkpoint Porque mira que ahora tengo 15 vidas Mucho más cómodo Ay no me jodan Ya que ya casi estoy ahí mismo Ah mira, quedé con la flor esta vez Listo, ya Regresé donde estaba Oh bien, no pasó nada Tuen Stickman 27 Tuen Stickman 27 Y me vuelvo a Filiate Y me vuelvo a Filiate Mucha culpa que haces eso Y me vuelvo a Filiate Y se desbloquea eso siempre Pero tengo un problema Pero tengo un problema Que no se puede hacer El directo Tuen Stickman 27 Dice no sé por qué Tengo esa mierda En 1080 Cuando mi pantalla Es 720 Porque yo la imagen Que estoy mandando Es a 1080 Y Twitch no la quiere No le quiere cambiar de calidad Pero igual no se está barando El directo ni nada O si se está barando Ya puedo bajar Tuen Stickman 27 Dice cooles malparidos Los de Twitch Tuen Stickman 27 Dice no sé Está barando LXD Deme Ya perdí la flor de uno Bueno Vamos bien Y me dio like Sebastián Moreno Gracias Con paciencia acá Listo Pero un solo salto Con confianza Y ya Buena Kevin Se cae Tuen Stickman 27 Dice Jaime Pongo cadena O cadna Por el meme Marica Cadna No suena mal No suena mal Además ese meme Es una pendejada Todo bien Kevin Tuen Stickman 27 Dice se fue Cadna XD Ah bueno Espera Ya me estoy pasando Este mundo Bueno Estamos mejorando Pues pucha la curva Siempre Bueno Una vida Es una vida No Yo no me quiero salir De mis turbo De mis turbo tanks Johan Guión Bajo caro Dice que onda Pibe Todo bien Johan Marica Soy yo Todo está yendo rápido Dice hey Ahora sin elo Y dice Kevin Que si se perdiste De algo No De nada 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 Marica Si este mundo Va volando No Oh no Cadna 1 Dice ese mundo Es muy precoz El que entendió Entendió XD Ah que chiste tan malo Marica Dale Dañate Colocando Que entendió Entendió Todo el mundo Lo entendió No Marica Esa era no se puede recoger Oh no Está difícil Está difícil Estaba acá Al mismo tiempo Así que aguantan Johan Guión Bajo caro Dice cuidado Dice cuidado Hay comediante Cerca Bueno Tocas Tocas Coges Eso Carna 1 Dice XD Marica Vamos por acá Por acá arriba Hay un coso De esos arriba Esperándome No Que troleada Tan bacana Y te cambiaste El nombre A Cadna 1 Espérate Me estás copiando El 1 Viene de mi Buena esa Cadna 1 Dice Manny No me dejaba Cadna Pelado XD Ahí está Ahí está Nooo Si que a la pedí de 1 What the fuck Toda ni siquiera veo Que es lo que me está pegando No Eso no lo puedo recorrer Hola Hola Que tad Segundo que sale Desad ter Gewedas Checkpoint Nooo Marica No 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 Ah bueno, por este pendejo no hace nada Espera, ¿cómo así que me quedan 30 segundos por pasarme el nivel? Dice que esas bolas que no hacen nada Solo empujan a uno hacia el fuego y ya Uff, Arica, me quedaban 11 segundos apenas No se alcanzan a ver, pero mira Ah, ya pa' qué Ah, pero estuvo muy bacano, mundo Ah, ese sol es un troll completo Se me pasó por andar con el espíritu Holy s**t, está complicado Está complicado Ok, está una locura esta vaina Cadna 1 Dice joda, ese sol se parece al de Monteria No, puta, me cayó otra vez Marica, el que diseñó esta vaina es un sádico completo Ah, me pego ese suelo otra vez, ya me jodí Bien, llegué a este lado, pero igual era para el otro lado Listo Gracias a ti Pero por qué me está esperando el sol allá Bien, una ayudita Bueno, vamos subiendo todo bien Una troleada es la que viene Eh, no, esa no se vale Oh, no, ya ché point Ya Ya Yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! Estuvo muy pesado eso ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez Si, otra vez con la gravedad A ver a estos mundos Ah bueno, ya se puso normal Mucho mejor Johan Guión Bajo Caro Dicen yo me crees Y solo te decía la verdad Si quieres pruébalo creando un mini nivel Y toca la luna Ajá Maldición Mario, salta bien Johan Guión Bajo Caro Dicen no lo intentaré más Si quieres búscalo y verás que era verdad Ve jugando ahora, no tengo tiempo What the fuck Orlando Guión Bajo Pez Dice que pasó Es que apenas llegué No mucho Simplemente estoy Dejándome trolear de este mundo Como nunca Y que Johan dice que Supuestamente si toco la luna Esa que está en el cielo Que me da tres vidas Supuestamente Pues marica Yo toco la luna Todo bien Pero me tiene que dar una estrella Yo toco la luna No mata Es de verdad Ay, ese loco Porque suena así Marica Se despierta Armo asesinos de animal Fin Checkpoint Fin Checkpoint El Yo quise acá Ok No Marica Que es esta locura Pero se mataron todito Entre ellas Yo me hago Bien Y esto Y aquí, ¿qué? Valió la pena totalmente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh yeah, Mario time A lo mejor hay que seguir después de esto Magic Koopa Space Manor Ok Yo quiero casco Ay, yo dije casco, carajo, no eso Bueno, no puedo bajar Tampoco Marica, no sé qué tocaseo Ah, ok No, no me la sabía Acá parece que estoy más muerto pero no me han dicho, no me han avisado ni nada Ok, sigo yo No, no, no me han avisado ni nada No me han avisado ni nada Es lo que se acaba este mundo Oh yeah Mario time No, ¿a quién se pasa esa vaina en 40 segundos? Hay gente que es enferma Eso, cinco oídas Sí, estuvo muy fácil, ¿verdad? Aquí dice Pablo en Facebook Oye Pablo, si quieres, pásate a Twitch Y allá se te da un Pokémon Y también tienes para hablar en el directo Ludwig's Bouncy Castle ¿Castillo qué? ¿Rebotadizo? Ok, todo va a ser difícil Ah, pero me puedo agarrar acá Ah, no lucha Ey, no, me volví Wait, ¿qué? ¿Cómo pasó hoy entonces? Ah, marica, buscando el hongo Mira lo que me viene a pasar What the fuck? Ah, yeah Sí, de hecho Todos estamos en Twitch La verdad Oh, no Hasta me morí ahí ¿Por qué? ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¿Y acá qué? ¡Sí! ¡Uy, pucha! No se puede hacer nada ahí, pasa rápido Ahora aquí sí es lo difícil Orlando guión bajo pez Dice eso es verdad, la luna no mata Esta gente, o sea, todos se pusieron de acuerdo patrolearme con ese cuento de la luna entonces Orlando guión bajo pez Dice de hecho, creo que elimina los enemigos ¡Sí, claro! ¡Maldición, Mario! ¡No, marica! ¡Ey, cómo se cayó! ¡Ah! Bueno, ahí sí paso por acá de milagro entonces ¡No, más o menos! ¡Oh, no! ¡Maldición, polis! Quizás haga algo buen Mario por aquí, no ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Wow! ¡No sé ni cómo subí hasta casi de bien! ¡Wow! ¡No sé ni cómo subí hasta casi de bien! Ahí está, gracias a esos facilitas esta parte agarrándome acá Bien ¡Asilísimo con este poder! Es que hay una cosa mario buena y este... ¡Ah, ya! ¡No, me troleo toda la vaina ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 Miércoles, ya vi que me cacupan el título Esto se tiene que devolver Ah, mira que hay más por arriba Porque aquí hay Ah, mira que hay más por arriba Pucha, eso no lo vi Bueno, yo me acuerdo Solo, ya tenemos que hacer por ahí Ah, mira que hay más Ah, mira que hay más Ah, ya Oh, no Me troleé yo solo No, no Bueno, vamos a seguir la tradición de ayer Cada vez que hay un follow Toco un riff de guitarra Porque sí Ah, son reducables Ah, quedó súper raro Quedó súper raro que me puse a mover los efectos de la guitarra Y quedó como descuadrado Pero bueno, para la próxima Orlando guión bajo pez Dice guau Que bien tocas la guitarra No, loco Y me quedó medio mal ese riff Se murió Pues si quiere nos acompaña en Twitch Que hay más gente en Twitch Además ya esto lo he picao como 20 veces Mi página en Facebook está sancionado Y no sé ni por qué Trepidas No hay que pasarme este nivel Ya Bien, con vaso ahí Bacana, eh Odio los mecacupos Largo de aquí Esto Ah, bueno, no estoy en Facebook Todavía Casi me caigo Todo bien que vendí igual Ah, ya A la verga Que el mundo se acabó aquí ya Todavía yo Hablando de eso De la guitarra De momento uno toca con un pick No lo veo ¿Dónde quedó mi pick? Oh, marica Cena siempre se pierde No lo veo Estaba en el suelo Ah, sí Estaba en el suelo En el pick de la guitarra Sin esta cosa Uno no toca bien Sport tasks Allí Mortones Mushroom Minaret Dio like Dias yesid Otro yesid Bueno Mi canal me llamo yeso Porque me llamo yesid También Pero me dicen yeso Cada vez que llega Un suscriptor Es un riff En la guitarra Mucho mejor con el pick Cada vez que hay un suscriptor Nuevo toca un riff de guitarra Es una regla que me puse yo mismo Oye mi tocayo Bien Por acá Oye mi tocayo Yo también Yo también me llamo yesid Oye ya lo dije También me llamo yesid Yo sigo con este poder Porque es op Eh no Oh no ¿Qué hice? Marique Iba bien Dice hey ¿Cuántos hay en Facebook? Casi nadie Mi página en Facebook Está súper sancionada Dos personas Apenas Como siempre Hay más gente en Twitch Que en Facebook Ah pues si yesid Si quieres Eh Si tienes la aplicación de Twitch Allá Se te aparece un Pokémon Y tiene Pos Freddy a 1223 Dice Y te pusiste Cadna ¿Verdad? Freddy a 1223 Dice Hey ¿Cómo va el lunes? Cadna 1 Dice Ahamani Sin mente Este Marique Que cadna No suena mal Uff Está súper ok Marique Con severa fresquedad Pasé por ahí La flor Si Contra los jefes La flor es la mejor Marique Te mantiene vida No suena mal No suena mal No suena mal No suena mal Esa era nueva Animalejos no brincan nunca Ah, y les comento que nunca voy a poder tocar una canción entera con la guitarra Obviamente por el copyright ¿Cómo va? Sí, sancionado el canal en Facebook, en Twitch, en todos lados Quedo fuera de una Una, cinco Nice Toxic Raffright Ok Cadna 1 Dice en Twitch, joden por eso Últimamente sí, están jodiendo mucho con lo de copyright en Twitch Cadna 1 Dice yo pensé que no Antes no jodían, pero ahora sí Buah, este Yoshi, ¿qué? Yoshi está up Pero yo no creo que ese... Ah, ahora sí A ver si, yo no creo que Yoshi pueda pasar por ese veneno O será que sigo por acá Yo lo sabía Cadna 1 Dice Kulemon da mala Marica Marica En Facebook el otro día me cancelaron un directo de anime Por lo de copyright también Estaba jugando Beat Saber Y paró en directo y no me avisaron ni nada El problema en Facebook es que no te avisan nunca Y como me caí así Y como me caí así El Yoshi poderoso ¿Sabes qué? Esta vez voy a tratar de... Ah, pero si subo no tengo a Yoshi Cadna 1 Dice joda lo peor es el juego Beat Saber es normal lo de la música Ya va, ya va, ya va Que me toca estar bien concentrado aquí Marica Marica, manso Esto está en Yoshi otra vez ¿Qué me decías? Beat Saber es lo normal, sí Sí, de hecho Hay una protesta últimamente en Twitch Que la gente Juega como Beat Saber Lo juegan sin música Marica 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 Guata Oh, bien camitivo La vaina está difícil ¡Suscríbete al canal! 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 Con tan poquita vida me sale más fácil Dejame matar y empezar otra vez el mundo con 15 3 2 Ah, no cuenta 2 Navidad Oh, no Listo, empiezo el mundo con 15 ahora Ahora me devuelven al comienzo comienzo por pendejo Nada de F, fue a propósito y medio Que no aguantaba llegar checkpoint con poquita vida Para que lo solté ¿Te acuerdas de una pintura? ¿Te acuerdas de una montaña? Sí, déjame mensen con 15 días jodá, Yoshi, maldita sea Yoshi bueno, a ver si se murió ella ah, la verga ah, 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 ah ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Isp Muito vào! ¡Suscríbete! Esa tortilla es tome poderosa Es potente Es potente ¡Deme finde! Ah, bueno, es lo mejor que la flor Vamos a ver, porque son tan trolls Dice doble kill Ah, ah... Ei, ei, ei... Pfff, como você caiu? Ah... Marica, esse fantasmita aí, que... So... Checkpoint Ei, no, no, no... Ah, bueno, não passa nada aí Maldición Uah, se foi na caossa aí Ah, que nem que eu queria Ah, que pendejo E tem que subir mais cá aí, já Ah... 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 Se acabó este mundo Cágala y no te coges la vida Bueno, ahora el preciado mundo 8 Vamos a ver con qué salen a lo último Esto se ve súper heavy Magikupac Magma Minaret ¡Suscríbete! ¡Ay, qué wish! ¡Ay, qué wish! ¡Adiós, loco! ¡What the hell! ¡Soy! ¡Ah! ¡Yo! ¡Eda, donde viene! ¡Stull! ¡Estoy! ¡Estoy! Ah, puede que sea la flor. Ah, joduchas. Yo sabía que no iba a ir a subir tan fácil. Ah, qué chico. Espera, ¿tú a taparte otra vez? No, mi joder. Oh, re bien, pasé de una. Esto, aquí debería haber un checkpoint. ¡Ah! WTF, ¿qué haces esto? Bueno... Ah... 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 ya que se acabe esta parte me jodí me jodí no marica todavía sigue ¡A fin! ¡Ay, manito sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y aquí qué! Bueno... ¡Ah! Bueno... ¡Ah! ¡Ah! Bueno... Oh . ¡Ah! E partir! ¿BIarle! ¡Ah! Ah, fácil esa parte. Sí. No, 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 no. ¿Cuántos mundos quedan? Un, dos, tres, cuatro mundos. Cadna 1. Dice hijueputa castigo divino cole. Se daño el malparido aire acondicionado. Nada que hacer, marica. Ah. Ah, fallé. Orlando guión bajo pez. Dice carita sonriendo. Yo le iba a preguntar a ustedes cómo se dieron cuenta que yo estaba haciendo directo. Twitch les mandó notificaciones a ustedes o fue que vieron el directo en Facebook y se pasaron a Twitch. Eh, pero de nepoja bueno. Ay, no, otra vez no. No. Cadna 1. Dice Twitch mandó notificación. A diferencia de la porquería de Facebook. No, marica, otra vez lo mismo de hace rato. Y peor porque era todo... Cadna 1. Dice en Facebook me notifico como a la hora del directo. Que asco, marica. Freddy a 12.23. Dice me dijeron que estabas en stream. V. Johan guión bajo caro. Dice a mí me llega la notificación luego porque la pregunta. Porque Facebook no está mandando notificación a los seguidores que tengo. Por eso es que en este momento hay seis personas en Twitch y cero en Facebook. Como así, Facebook me odia, me odia, me odia, marica. Así como yo odio estos niveles. Freddy a 12.23. Dice emka si llegan pero como una hora después. Ah, si no sirve. Mucho aislado en el suelo también. Cadna 1. Dice emka a mí a veces no me llegan. Y peor. Marica, what the fuck. What the fuck. Oh, no. ¿Loli? Oh, no. Cadna 1. Dice joda ese nivel es un mierdero. Pero lo puedo pasar. Lo voy a pasar. No joda. Con moral, pero con moral. ¿Mataritos? Ah bueno, eso se me hizo más sencillo. Ah, que no me puedo, no me alcanzo a prender. ¿Dónde es que sales a la base? Johan guión bajo caro. Dice estaba viendo las notificaciones mías de Facebook. Si me aparece que estabas en directo, la notificación me salió hace 54 minutos. Bueno, yo llevo dos horas en directo, marica. Revien la flor. Mira tú, dispara rápido. So, checkpoint. No me jodan, un jefe en la plataforma es esta, ¿verdad? Pero espera, esto parece Bowser. Ahora que me di cuenta. Yohan guión bajo caro. Dice brutal la notificación entonces. Cadna 1. Dice joda que le revienta oídos. No, fue pincha. Llévate al otro. Contra ti solito aquí. Bueno. Breve. Entonces sí, Feibu está mandando la notificación una hora después. ¡Joder! 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 Facule mierdera ese nivel, pero bueno, ojalá lo pase de una. So, cinco. Lightning lava leaf flop. Ya no puedo traducir los nombres. Dice MK, acabo de revisar y a mí me llega un día y así, y otros días no. Sí, ve, está mejor que diga eso. Ey, no, ¿en serio? Ah, bueno. What the f... ¿Qué fue eso? Marica culo, es nivel es sádico, gente. Ah, fue puta. Ey, no, 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 no se quedó. Esto sí fue tan mierdero. Pero lo voy a aquel cortico. Ya se estaba acabando de donde iba. La inercia me mató. La inercia me mató. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué problema es eso?! Me cae ahí otra vez. Sí, ahí se acababa. Otra. Ah, ¿en serio? Estás peor, listás peor. ¡Oh, no! Johan Guión Bajo Caro Dice me retiro bro mi celular tiene 4 de batería. Todo bien, te cuido Johan. Ah, así está peor. ¡Oh, no! Johan Guión Bajo Caro Dice vemos bro. Noooo marica, como que posada. Mátate Mario. Ay, ¿en serio? Ya estaba aquí la pasada No Pero espera, cuando sea así le puedo dar a empezar de nuevo Y creo que me quedo con la vida Sí, vale, volver a empezar ¿Cuántas vidas quedo? Hijo de puta ¿Cómo cagarlas de forma épica? Pero bueno, este es fácil Cadna 1 Dice que buena Jajajajajaja No, marica Bueno, ya en este punto solo se puede hacer una cosa Me quedan 5 vidas, entonces no aguanta llegar Cadna 1 Dice los errores te hacen más fuerte Así es Por eso tengo a Doggy ese de foto de por fin Oh, no Oh, no Bueno, vamos a empezar este mundo desde el comienzo Bueno, desde donde estaba Pero con 15 vidas Ahora sí A la verga Y ya en el primer intento Llegamos a Checo Ahora sí Ahora sí No es la propia Problema que se resbala así No es la propia Oh, no Joder, que es tan difícil Maldita sea Mario Oh, no Ya le iba a dar a volver a empezar Oh, no Ah, que se que se resbala facilito ahí Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ah, otra vez de la misma forma Cuando hay ese cambio de lado Eh Lo mejor que hace quieto Quédame quieto Sí, pero mejor que hace quieto Oh, no quieto quieto oh marica jajajajaja jajaja casi me muero ahí Bueno, esperan que voy a hacer la orinación Katna 1 Dice MK casi la cagas La cago y medio, Marik Ya regreso Gracias por ver el video 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 No, Marik, el man que está haciendo todo mundo ya está pasando de creativo Muérete Marika, what the fuck ¿Cómo hacíamos pasar por ahí sin que me pegaran? ¿Qué? de dirección está clínica ah ya que más crisola ya me estoy terminando este supermundo todo loco que estaba jugando de ayer pero no sé cómo conservé la flor aquí nada super fácil listo se me ocupa bueno no sé murió en mi cacupa bienvenida la flor listo chris prosugu dice ayuda se trabó el stream mala cosa lo mismo de ayer tengo un y hago una transmisión en youtube cadna 1 dice eso se soluciona con un buen internet pues sí lo que dice cadna es verdad pero también estoy haciendo una transmisión en vivo en youtube entonces lo puede ver desde allá ya te paso el enlace directo de youtube para que lo veas desde ahí que más recién todo bien cadna 1 no 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 en un culé intro tirando fuego los dos cosas eso Bowser's Challenge El reto de Bowser Vamos a ver qué tal es tu reto Cadna 1 Dice una vida pero peor es nada Eso es verdad La verdad es que me ocupa Cadna 1 Dice MK que mierda estoy viendo el escritorio A través de tu stream Jajajajaja ¿Cómo? Marija que mierda estoy viendo el escritorio A través de tu stream No entendí Uff yo sabía que venían cosas de eso Cadna 1 Dice MK te juro que se ve el fondo de pantalla Nada me estás trolleando Porque tengo la transmisión de Twitch La tengo acá en mi pantalla Así que me estás hablando Puro pago Si te pregunto cuál es el fondo de pantalla Hoy me vas a responder Porque ya lo debes conocer Marija como van a poner hielo No puedo ir para acá Dice no en K me refiero a mi PC No al tuyo XD Ahora sí Ok No tengo ni idea Qué está pasando Ay que pendejo Bueno menos mal había llegado el checkpoint Lo que está pasando marica que problema su fantasma hola no se como pase ay loco esta super re guardado ay marica esto esta complicado bueno esa parte ya uff bien por favor un checkpoint por favor un checkpoint bien y aquí que hago ¡Suscríbete al canal! ¡Sabía yo que venía otra! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Espera, ¿se puede hacer un espirrón ahí? ¡No! De puta, ahí me quedan tres vidas. Bueno, Ultra Instinto. Ultra Instinto ni que nada. No, marica. Está fallando el dedo ahora. Sí, ya está. Ok. Hemos vido cómo hacer ese salto. Desde el comienzo. No, lo bueno es que ya me sé todo esto. Sé que voy súper rápido ahora. ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! Aquí pasó rápido. Un lado, un lugar. Pero igual ya está en el acento. Paso por acá directo. Creo que sí, es problemática. Bueno, pasé. Checkpoint, todo bien. Me morí. ¡Escúchase por qué brinca así! ¡Ah, qué mierdero! Pasa directo mejor. ¡No! ¡No, marica! Otra parte de esta. ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡Casi me muero! ¡Mira quién está aquí! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No, marica! ¡No! ¡No, marica! 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 ah que rabia bueno 15 vidas esto esta locura otra vez catna 1 dice el cat te comio ese salto si totalmente si puta cara de bobo no lo deja o no pasa asi que le pegue a ver si me paso la parte que viene con este poder ay 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 ya se porque me persigue ahora si marica que lo que se esta moviendo diferente de los fantasmas ahora porque igual paso asi y 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 marito No, 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 otra vez la misma forma. Stop. Esa última parte. Sana me manda directo para arriba. No sé cómo hago para echarme para el lado. No, 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 no. No se están moviendo diferente a los pantalones de nuevo. Casi es más fácil. Es más fácil así. Ahí está. Bueno, checo, en final esta parte es toda loca. No, no, Mariela. No, no, Mariela. No, Mariela. Coinciferozado. Coinciferozado. Oh, ma... Nah, même. Coincна-la. aquí. Bueno, pauser de nuevo. No, marica, como ya salva de eso. Es que no están enfermas este mundo. Es que esta parte es súper desesperante. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mentira, si me lo paso. Eso queda siempre así. ¡No! ¡Oh, no! Marica, esto está muy difícil ya. Demasiado Puta me quedan dos vidas Apenas Ya lo traigo Porque se que si llego con Cualquier cosa con la que llegue hasta allá Ese Bowser cae de una No me quedan dos vidas 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 ¡Adiós! ¡Té una! ¡Adiós, tocó otra vez! ¡Camino difícil! ¡Marica! ¡Joder, puta fantasma! Bueno, igual para siempre. ¡Marica! ¡Ah, no! ¡Y aquí me jodí! ¡Oh, no! Un ratito fantasma ese. Fácil así, creo. No, mentira, más difícil así. ¡Maldito fantasma! ¡Maldito fantasma! ¡Maldito fantasma! ¡No! Ya no me está funcionando bien la mente, marica Ya la estoy cagando de fuego muy, muy pendeja Ahora, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Ah, no empurras a mierda! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Varín, fantasma! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Oh, ya antes estaba pudiendo pasar! ¡Ah, no! ¡Abrete! ¡Casi tranquilo acá! ¡Bien! Ey, no te devuelvas. Bueno, aquí me dan varios poderes, entonces me toca aprovecharme. Sí, creo que te puede hermes y me pagan a la Bowser. Mira, tú sabes que, abrete. Freddy a 12-23. Dice, marica, aj, ja, 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 ja. Mega F, es cierto. Mega F. Ya, 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 ya. Digamos que ya lo maté, ya. Ya, 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 ya. Desespero otra vez. Cadna 1. Dice, tu cerebro ya no funciona, Emka. Sí, ya, ya no me fue hace nada. Ya, 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 ya. Cali mierda. No se muera. Y ya no me funciona el cerebro, Mónica. Qué mierda. No me aprendí cómo paso a esta parte de la vida. No me aprendí. 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 Es que se complica. A veces. No me aprendí. Nada más. Se le da por hacer. Lo que te da la gana. todo está alineando a mi favor ya no va a caer esta parte si, ya la caí ok, eu não me fiz em manter nem controle oh, o levanta fantasma na equipe, só ele ah, aquele miaco ai, que gracinha uau, não me empurres olha aí, me empurrei já está aqui, mãe bem checkpoint oh, não me empurrei 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 é super desesperante esse salto não me empurrei não me empurrei Bueno, ¿quién mato a este? ¡Oh, no! Marica. ¿Qué le pasa al azul que se desaparece? Katna 1. Dice casi la cagas. Ay, igual la que lo terminé cagando, marica. Katna 1. Dice MK. ¡Waah! ¡De cagada! No, marica. Pero bien ese salto. ¿Qué salto ese? Bueno, misil de miércoles, pégale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora se cagala. ¡Ey, no! Bueno, que debía no ser como... ¡Ey, no, marínca! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Ay, me ve lleno al lado ahí! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Ve! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Marica, ¿cómo que me va a empujar? ¡Oh, el cueco, como que me empujó! ¡Qué mierda! o sea que uno pierde el control con eso con esos dados y es lo que lo desespera lo bueno es que estos checkpoints llegó rápido así que todo bien Freddy a 12 23 dice ya esto no es divertido es triste va a hablar cadna 1 dice .jpg no entendí lo de junto con tappé no entendí lo de junto con tappé no entendí lo de junto con tappé Son las cajas de miércoles, vamos a trollear ahora. ¡Mierde colega! ¡Nos jugamos, nos jugamos, nos jugamos! ¡Eso también lo mata a uno! ¡Más trito fantasma! ¡Más trito fantasma! ¡No! ¡No! ¡No hay psicológica! ¡Vamos y la cavo otra vez! ¡Suscríbete al canal! 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 Cadna 1 Dice Joda casi que no ¿Para qué viene tan sufrida en esta vida, marica? Marica, qué mierda Uff Queda tan sufrida en esta vida, marica Bueno Yo creo que mañana Sí Oh, marica Necesito un descanso de esta mierda Sí, definitivamente necesito un descanso de esta mierda Yo digo que mañana Creo que no hago directo Que mierda esto Uff Muy fuerte, marica Sí, digamos, si mañana hago o no hago directo Yo estoy avisando en la página de Facebook O en el Discord En ambas Que marica, sí, se necesita el descanso de esta vaina Ahí está el desgraciado que hizo esta mierda Cadna 1 Dice casi te mueres del asco, Emka Sí, yo sí creo No le puedo colocar más me gusta este mando Boomerang 7, vale Verga ese Boomerang 7 Que hizo hace poco mundo Y ahora sí, hasta mañana Ya todo bien Yo me iré a dormir Y levantarme temprano Mañana a trabajar Todo bien Se cuidan Y porfa Cuando pueda En promoción En el directo Toda vaina Hasta mañana pues Fredia 12-23 Hablamos